FACU Y no sé qué es Pero me hace daño Contéstame Aunque duela dime por qué No te brillan igual que ayer Las pupilas cuando me miran Eres azúcar amargo Delirio y pecado Un cofre de sorpresa Venga, me empiezo si eres Azúcar amargo Delirio y pecado Un cofre de sorpresa Venga, me empiezo si eres Me desharé Por dentro me desharé De dolor pero no daré Por pagarte ni un solo paso Oigo, me empiezo si eres Oigo, me empiezo si eres Azúcar amargo Delirio y pecado En el cofre de sorpresa Y yo, me empiezo si eres Y yo, me empiezo si eres ¡Vamos! Bravo, bravo, bravo Señores! ¡Vamos allá! Que no sé qué es Y ya me hace daño Lourdes, bailaste todo con Nay Es... Tremendo lo que canta, es tremendo Es bombita Rodríguez de Relatos Salvajes O sea, te pones una inyección de energía increíble Vocalmente en un concurso Este tipo de temas, por ahí nos hace bailar Pero no demuestra lo que podés dar vocalmente Y sin embargo lo hiciste, ¿entendés? Así que te felicito nena, sos una bomba Bueno, vamos a ver el puntaje Tenía que superar 97 Señores, una gran cantante Una gran cantante El puntaje del jurado de Canta Conmigo Ahora Para Nay Viera Es... 72 puntos Te felicito La verdad que te felicito, esas lágrimas me conmueven sinceramente Es una gran, gran cantante Gran, gran cantante Esto es divina, eh Se va una gran cantante Y señores, Facu Martínez es finalista Desde Canta Conmigo Ahora Despedimos a los dos Felicitaciones, Facu Por favor Y felicitaciones a vos también porque la rompiste Te quiero un montón